Una recomendación para la época invernal puede ser cambiar el silicón en las ventanas anualmente ya que este producto del sol se deteriora y puede ocasionar filtraciones en dicha época. Otra recomendación podría ser la limpieza antes de la etapa invernal de los drenajes de aguas lluvias. Esto se realiza para mantener un buen desfogue del agua y evitar posamientos en la época invernal. Una recomendación más sería la limpieza de los canalones y drenajes de la cubierta para que estos se mantengan en buen estado y no haya ninguna obstrucción que pueda provocar una filtración en dicha época. La limpieza se realiza mandando un cable por la parte de la tubería, previniendo que no presente ninguna obstrucción y se pueda verificar que el filtro flujo de agua normal se dé. Puede hacerlo el mismo propietario, pero con las debidas medidas de seguridad. Se puede tomar una escalera y realizar la limpieza que no es necesario de un profesional. por último, podríamos recomendar también hacer el mantenimiento de la pintura elastomérica, ya que esta por deterioro a raíz del sol se presentan fisuras que pueden ocasionar filtraciones en la pared. Esto se le da dando una mano adicional de pintura elastomérica para evitar el microfisuramiento de las paredes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!